LARGARON LA PRIMERA CARRERA Trata de hacer la lantera por Faro 8, Tropic Tonic Dos cuerpos de ventaja, lo sigue el 3, Che Tango Che A medio cuerpo apura el 2 Forky A un cuerpo y cuarto el 7, Juan Caballero Al pescuezo adentro el 1, Eddie Goods En el medio el 4, Gadir Al pescuezo por fuera viene corriendo el 5, Jet Polly En los últimos 700 metros El número 8, Tropic Tonic Un cuerpo y cuarto lo sigue el 3, Che Tango Che Al pescuezo por 2 Forky Comienzan a volcar el codo los de la primera Ya están en la recta final Siempre el 8, Tropic Tonic Tres cuartos cuerpos, lo sigue el 3 Che Tango Che Por dentro el 1, Eddie Goods Cuarta ubicación para el 7 Juan Caballero en el medio el 2 Forky en los últimos 250 El número 3, Che Tango Che El pescuezo mañereando lo sigue el 7 Juan Caballero en los últimos 100 metros El 7, Juan Caballero Un cuerpo y cuarto, 40 metros para el disco El 7, Juan Caballero Ganó la primera Y cruzaron el disco Qu paramilita sobreelidos El 3, Fran testosterone Dove más alcalde El 2, 3 y al saludo El 18, Juan Caballero Gracias.